En esta ocasión me encuentro con mi amigo Rodolfo Hernández, quien es director general de la Unión de Crédito Mexicano. Y bueno, le invité a que nos cuente un poco de cómo funciona este esquema de inversión, bueno, estas instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de mucho tiempo ya. Y bueno, también para que nos platique un poco de cómo ve el panorama en general en México y resolver cualquier duda que tengan ustedes respecto a cómo funcionan estas instituciones y cómo podemos invertir con ellos a unas tasas muy atractivas. Entonces, bueno, te doy la bienvenida, Rodolfo. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Héctor, gracias por la invitación. Un gusto estar contigo hoy. Sí, mira, te voy a platicar. Yo soy director general de Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales. Unión de Crédito es una institución financiera no bancaria regulada por la Comisión Nacional Banca de Valores, por Conducef, por Banco de México. Actualmente cumplimos 25 años. Yo ya llevo casi nueve años como director general y me da mucho gusto el desarrollo que ha tenido la empresa. Les voy a dar un poquito de contexto exactamente qué es una Unión de Crédito. En México hay 84 Uniones de Crédito. Son financieras reguladas, como ya comenté, y están constituidas por socios, no por clientes. En modalidades como personas físicas con actividad económica o personas morales. Actualmente somos casi 300 socios activos. Digo casi porque éramos 290 y algo la semana pasada y se han ido incorporando nuevos accionistas. Quiero hacer un poquito hincapié en lo de las accionistas. Tú te vuelves socio, pero esto es a razón de las autoridades nos obligan a que tengas que ser socio para poder participar en Unión de Crédito. No solo es conmigo, con las 84 uniones tú tienes que hacerte accionista para poder invertir, acceder a crédito o un arrendamiento. Ese es algo que es por ley. El artículo 2 de la Ley de Uniones de Crédito nos lo pide, que tienen que adquirir un capital mínimo de 2.500 unidades de inversión, que más o menos serían 16.000 pesos, 16.020 pesos a valor deudio de hoy. El esquema de por qué accionistas, eso nos ayuda mucho a que armemos economías a escala, de que un socio invierte, lo que un socio invierte se destina única y exclusivamente para dar crédito y arrendamiento puro para otros socios. Mismos que han demostrado confiabilidad, buena reputación, un análisis de riesgo satisfactorio, solvencia económica. Lo más importante que nosotros buscamos es una fuente de repago sostenida con garantías reales líquidas y o hipotecarias. El 95% de nuestra cartera está garantizada con inmuebles, con cuentas por cobrar, que esos no las tomamos como principal, siempre es como colateral, que a su vez dan una fuente, bueno, asumen como fuente de repago. Y es muy importante para nosotros ese tema, por un tema de morosidad, etc., pues obviamente tenemos una fuente de repago real, que además la misma Comisión Nacional no lo exige. No es algo que también, o sea, sí lo buscamos, pero también la Comisión Nacional lo exige. Algo muy importante también, lo que se destina de créditos de la Unión. Nosotros no damos créditos hipotecarios, no damos créditos al consumo, ni para automóviles, todo es para captear el trabajo. ¿Qué quiere decir para captear el trabajo? Es que nosotros te prestamos para que generes más dinero. Se hace obviamente un estudio, por darte un ejemplo, un restaurante, requiere hacer una ampliación o quiere abrir otra sucursal en otro local, nosotros le damos para que pueda abrir otra sucursal. O sea, si tiene, por ejemplo, una deuda, ahí nosotros no les prestamos. Es única y exclusivamente para que generen más riqueza dentro de la empresa. Entonces, obviamente eso también te da mucha certeza de que la morosidad no se te va tan alta, porque obviamente ellos buscan que las pymes en México, obviamente, produzcan más riqueza. De los niveles económicos que nosotros vemos dentro de los... ¿A quién va dirigido? Es única y exclusivamente pymes. No estamos enfocados en empresas muy grandes, sin embargo, sí tenemos algunas. Ahí como dato nada más, nosotros consideramos muy importante las pymes. El giro de uniones de crédito inicialmente estaba dirigido al sector agropecuario y ha ido migrando en el largo de los casi 28 años que se crearon las uniones legalmente, porque la figura ya existe desde hace mucho más tiempo, pero en México ya con una estructura legal bien, tiene aproximadamente 28 años. ¿Por qué? Y por qué es importante las pymes, pues generan el 70 y tantos por ciento del empleo en México y son un poquito más del 52 por ciento, representan el 52 por ciento del PIB nacional. Entonces, nosotros nos gusta y nos sentimos muy cómodos en ese sector. Entonces, es algo que da bastante certidumbre a los inversionistas, porque a su vez creamos economías a escala, o sea, lo que uno invierte, como ya comenté, se coloca en otros socios que ya han demostrado todo el análisis que les comete riesgo satisfactorio. Perfecto. Nos gusta también, obviamente, al apoyar estos niveles económicos, fortalecemos áreas de oportunidad del mercado financiero. A esos mismos, un cliente aquí les hacemos trájelas a la medida y obviamente es un 360. Damos esa asesoría financiera, optimizamos recursos. Obviamente, si ellos ya tienen, de repente solicitan un crédito, llegan a tener excedentes también de liquidez, los apoyamos un poco en dónde invertirlo, igualmente con inversión con nosotros o en otras instituciones. Los creamos, hacemos un esquema de la asesoría que te comentaba para que se vuelvan más competitivos y puedan desarrollarse mejor. Algo que hago mucho hincapié ahorita también, cuando se acercan con nosotros para solicitar un crédito, si nos tratamos de acercar con ellos específicamente qué es lo que están pidiendo. Porque muchas veces llegan, por ejemplo, muchos pequeños empresarios, vuelvo al ejemplo con el tema del restaurante, vienen pidiendo un crédito para abrir otra sucursal y de repente te piden de infraestructura, no sé, un millón de pesos. ¿Cuándo les podría convenir en lugar de pedir el crédito? Un arrendamiento porque es deducible de impuestos. Ejemplo como ese tipo de cosas, los apoyamos para que tomen las mejores decisiones financieras. Y tratamos que obviamente se vuelva un 360, como te comentaba, en arrendamiento de eso, arrendamiento también de vehículos, si necesitan para repartir a domicilio, etcétera. Muy bien. Dentro de la regulación, ya lo había comentado, nosotros la Comisión Nacional y Conduce, es una regulación bastante extensa. Tenemos reportes mensuales, trimestrales y anuales de la información financiera. Tenemos 13 auditorías anuales, una es de financieros, la otra de prevención del lavado de dinero, la de comité de auditoría. Y también tenemos una cuarta, que es cada dos años, que la misma Comisión Nacional nos hace una auditoría in situ. In situ quiere decir que van a nuestras instalaciones alrededor de 15 días, casi más o menos cada dos años, hacemos una auditoría y que todo esté funcionando con respecto a la ley. Muy bien. Obviamente eso también habla de una estructura formal que tiene la Unión, donde no estamos inventando aquí temas regulatorios, no sé, bueno, análisis de riesgo, obviamente tratamos de ser más extensos, más allá de lo que la autoridad nos pide. Y bueno, creo que con esto está el contexto muy general. Si quieres, para parar alguna pregunta o algo, y me regreso un poco cómo invertir en la Unión. Yo creo que vale la pena hacer un pequeño recap, nada más de que es una institución financiera regulada en México, que es una unión de crédito, que para poder participar ya sea como inversionista o como solicitante de crédito, tienes que ser socio y que ustedes prestan para actividades productivas, no nada más, más bien no le prestan a, no hacen préstamos personales y ese tipo de cosas, sino siempre con garantías, normalmente inmobiliarias y que al final ustedes invierten, también nos están apoyando a estas empresas para que crezcan, para que produzcan. Estamos hablando de incentivar la actividad productiva de estas personas o estas empresas que están solicitando créditos, no nada más es un crédito como en otros lados, que se da de manera simplemente con base en el historial crediticio, pero sin ninguna garantía. Aquí no, aquí sí tenemos garantías, lo cual nos da mucha más certidumbre de que vamos a tener el retorno de inversión, sobre todo del rendimiento que nos están otorgando, que es yo creo que a lo que la gente está más interesada, de uniones de crédito mexicano, yo creo que varios de los que están ahorita con nosotros ya ubican qué es una unión de crédito, de hecho ya han escuchado acerca de unión de crédito mexicano, yo creo que vale la pena ahondar un poco más de cómo es la inversión, cuál es el proceso para invertir, cuáles son los requisitos, los montos mínimos, etcétera. Sí, mira, si quieres, haciendo un poquito igual de resumen de lo que ya había comentado, como bien dices, no damos créditos al consumo, ni hipotecarios ni automotrices, es todo enfocado a capital de trabajo, que es darles un recurso para que generen más recurso. Y dentro de a quién les prestamos, obviamente tienen que hacerse socios, entonces lo que ustedes llegarán a invertir como socios, obviamente se va a colocación de créditos y arrendamientos, exclusivamente con otros socios que ya han demostrado, como había comentado, confiabilidad, buena reputación, solvencia económica, que sobre todo una fuente de repago y garantías líquidas o hipotecarias. De cómo, qué necesitan para poder invertir dentro de la Unión. Ahorita acabamos de abrir tres esquemas de inversión. Y digo tres esquemas porque por regulación de ley nosotros, para que ustedes se vuelvan socios de la Unión, tienen que comprar un paquete accionario mínimo para poder invertir. Nos hemos topado con algunas circunstancias de que de repente no les interesa tal vez participar en el tema de adquirir el paquete accionario, que al final es marginal porque no es un costo, si lo quieren ver así también es inversión porque también les genera un rendimiento, son 16 mil. Ahorita estamos pidiendo 17 mil pesos en 170 acciones, y esto es porque el audio obviamente va subiendo, y por ley tenemos que tener 2.500 UDIs siempre fijas. Entonces más o menos hemos visto que el margen que tienen los clientes aquí es de uno o dos años, entonces tratamos de pedir un poco más para que estén cubiertos con eso. Tenemos otros dos esquemas en caso de que no quisieran adquirir el paquete accionario, que como les decía, si se termina su inversión y ustedes ya no quieren volver a participar en algún otro producto que damos, hay una fuente de recompra que tenemos para esas acciones que tienen, entonces obviamente es reembolsable al final, si lo quieres llamar de alguna forma. Hay otro esquema que tenemos, que hay varios accionistas que prestan sus acciones para que ustedes puedan participar, obviamente eso encarece la tasa de interés que ustedes están adquiriendo en rendimiento, porque obviamente pues están absteniéndose de hacer un desembolso de las acciones. Y hay una tercera opción que acabamos de terminar de estructurar, que es por medio de un fideicomiso, ustedes invierten dentro de la Unión, se suben al fideicomiso, y esos recursos se van a inversión en la Unión. En sí funciona exactamente igual, solamente que lo estamos subiendo dentro de un fideicomiso, para evitarnos el tema regulatorio que es la adquisición del paquete accionario, que ese no podemos no tenerlo. Y es muy sencillo, en sí es, llenas un pequeño formulario que un promotor te puede apoyar en eso, no tienes que hacerlo tú físicamente, en una llamada, entrevista de 15 minutos que te puede hacer el promotor, tú das alguna información, se te van a pedir documentaciones generales, obviamente, cédula fiscal, identificación, comprobante de domicilio, pedimos comprobante de ingresos y consulta de buró, y esto les puede sonar raro, pero por el tema de lavado de dinero, ya son disposiciones que nos piden, que ya la mayoría de las instituciones reguladas, más bien todas las instituciones reguladas, están obligadas a tenerlo, entonces, de repente ahí sí causa un poquito de confusión, que por qué piden buró, si van a invertir. Y todo es a raíz de que tiene que hacer sentido, de que los recursos son lícitos, etcétera, de eso ahí nada más el cumplimiento con los requerimientos de ley. Pareciera que es mucha información, pero en sí no es, toda esa información cualquier persona la tiene, o sea, de repente se atoran, porque hay que juntarle, etcétera, complicados. Los montos mínimos, nosotros ahorita estamos pidiendo desde 50 mil pesos, yo les sugiero, cuando están queriendo invertir en la Unión, por las tasas que nosotros estamos dando, yo les comentaba que hiciera un poquito sentido, los 16 y 7 mil pesos que están adquiriendo de acciones, que por lo menos eso recuperaran en rendimiento al año, yo hago la recomendación para que haga un poco de sentido, porque de que lo estás recuperando de cierta forma, aunque sea reembolsable al final, pero ahorita con los esquemas que tenemos del fideicomiso y el préstamo de acciones, pues obviamente ya los montos mínimos, pues ya no tenemos, tenemos planes de inversión desde 10 mil, 20 mil pesos mensuales, el monto a plazo, a plazo fijo, nosotros estamos ahí en plan mínimo 50 mil pesos, y esto es también porque obviamente, pues se busca que también para ustedes sea un poco accesible el tema de inversión, entonces si de repente van a invertir, no sé, 10 mil pesos, pues no es que estemos cerrados, pero también los recibimos, no tenemos como un mínimo, nosotros ponemos 50 mil, pero es para un tema de que se vuelva, pues como algo más factible y accesible para mí, para nosotros a la hora de realizar un contrato, etcétera, para darle seguimiento, pues si sentimos que montos de 10 mil pesos, si es factible, o sea, no estamos cerrados a montos ni mínimos, si por ahí es la pregunta. Ok, muy bien, nos preguntan respecto a la información financiera actualizada de la empresa, ¿dónde la pueden consultar? Y bueno, nos comenta Isaac que él no ha visto que se haya subido la información de más actualizada, vamos, no le gustaría consultar esa información, yo creo que es algo importante para la gente que y que tal vez no sabe mucha gente, es que pueden consultar esa información financiera de cualquier empresa, no nada más de las uniones de crédito, también de las ofifos, de los bancos, de instituciones financieras reguladas, pueden consultar sus estados financieros y ver cómo van, ¿dónde pueden acceder esa información y por qué no se ha subido? En la página de internet, por respecto de ley, nosotros estamos obligados a publicarlos, y no tiene que ser el mes inmediato anterior, o sea, es por trimestre, tenemos 30 días para publicar el anterior, entonces ahorita tendría que estarse publicando, bueno, está accesible de diciembre en la página de internet, viene rezagado también en la página de la Comisión Nacional, eso ya son temas de la Comisión, en todas las instituciones reguladas, tú te puedes meter en la página de la CNBB, y hay un apartado donde puedes meterte de las ofipos, sofomes, ENRs, ¿no? Sofomes ER, sí, sofomes ENRs me refiero a sofomes entidades no reguladas, que son muchísimas, o sea, en el mercado, esas no están obligadas a reportar estados financieros, ellos solamente están obligados a lavado de dinero, y ahí no vas a encontrar estados financieros de ellos, pero por ejemplo, entidades reguladas, usas sofomes ER, que sería, esas están muy ancladas a bancos, es donde manejan más o menos tarjetas de crédito, etcétera, esas sí puedes encontrarlas, las ofipos están obligadas, las cajas de ahorro están obligadas, ahí mismo te sale el apartado, y ahorita si no mal recuerdo, el último que tendría que estar actualizado de la Comisión, tenía que ser septiembre, el de diciembre, según yo, todavía no lo suben, pero creo que ya no está, está nada que lo suban, si no es que ya lo subieron, se, se rezaga más o menos dos trimestres siempre la Comisión, a veces menos, ok, pero puede ser dos o uno, ok, muy bien, y, bueno, algo que también les, les llama la atención de la Unión de Crédito, obviamente, además de las altas tasas que manejan, que son mayores incluso que las ofipos, yo diría que muy, muy superiores, si lo hablamos en términos porcentuales, no obstante, les gusta saber, cómo es que está esta inversión, pues, protegida, o garantizada, de algún modo, porque no cuentan con un fondo de protección, como ProSofipo, en el caso de Sofipos. Sí, mira, en el tema de Sofipos, de entrada, si quieres te hago medio, un resumen, Sofipos hay alrededor de 44, 49 o 44, no recuerdo bien, las Sofipos se dedican a diferentes cosas, ellos tienen créditos a consumo, y es otro esquema de negocio, nosotros las 84 que están, obviamente hay tamaños, hay unos muy grandes, hay unas muy pequeñas, pero todas son, la naturaleza es de apoyo al, como tú bien dijiste, es generar más riqueza dentro de las empresas, a diferencia de una Sofipo, obviamente con eso, pues, te crea menos riesgo, porque estás más cubierto, no es lo mismo prestar para una deuda, o para un personal normal, que obviamente la morosidad, en términos financieros, cada tipo de crédito tiene una morosidad, por ejemplo, no es lo mismo una morosidad de un hipotecario, con la traga de una tarjeta de crédito, un personal, o contra lo de uno de liquidez, como los que doy yo para capital de trabajo, la morosidad es menor, por el esquema del destino del recurso como tal, igualmente las tasas, van en función al riesgo, la tasa de un hipotecario es muy baja, y la morosidad también, y eso también va en función de que, en garantía está un inmueble, en el tema de una tarjeta de crédito, los tasas son muy altas, no existe una garantía real, ni tampoco un tema jurídico, que tú puedas cobrar ese adeudo, con nosotros obviamente tenemos varias vías, para poder hacer la cobranza, que eso es una de las cosas, que también ya tenemos súper bien estudiadas, el tema de cobranza, se hace ya bastante sencillo, no tenía que pasar un litigio largo, nada por cómo anclamos perfectamente las garantías, para tener la certeza del cobro, y además que eso, nosotros antes, hacemos obviamente un análisis satisfactorio de esa persona, que obviamente te da bastantes bases, para no tener que caer en un incumplimiento, que de hecho en incumplimientos, en demandas, en los ocho años que yo llevo director, te voy a decir que, a lo mucho llevo dos, y todas satisfactoriamente sucedieron, entonces nunca llegamos a temas judiciales, es algo que no es muy común, dentro del esquema como tal, nos ha funcionado bastante bien, y como les comentaba, hacemos economías a escala, en el sentido de que, lo que uno es socio presta, se le dirige a otro crédito, y es muy sencillo, nosotros estamos dando tasa alta, en una institución que tiene 25 años, y eso da certeza, y es bien sencillo el negocio, nosotros estamos dando 13% de rendimientos, y nosotros cobramos 18%, entonces nosotros no tenemos gastos, estratosféricos como un banco, etcétera, donde se te empieza a encarecer, el gap o la diferencia que tienes, como utilidad, como institución, entonces eso nos permite jugar bastante, en el sentido de darle más rendimiento, a los inversionistas, sin nada de riesgo, otra cosa importante, dentro de la cobranza, obviamente ustedes no se hacen responsables, absolutamente de nada, tú inviertes, y yo, inviertes a plazo fijo a un año, un millón de pesos, con tu rendimiento de, por decir un número del 10%, esos 100 mil pesos, con tu millón de pesos, están garantizados, que en un año te los voy a dar, si a mí mi cartera no me paga, etcétera, yo estoy en el edificio, de la mitad, con inmuebles, etcétera, eso es un tema, que no les involucra a los inversionistas, en el sentido de que, no se tienen que preocupar, o sea, su dinero ahí va a estar, o sea, no, 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 porque yo estoy prestándole, para capital del trabajo, tendría que estar en riesgo, el dinero que ustedes están invirtiendo, o sea, obviamente, pues va sobre la, la salud de la empresa, que pueda hacer frente a eso, llevamos 25 años en eso, entonces no, por ese lado no, pero quería hacer hincapié, porque aquí sí, sí es muy, muy, muy directo, del plazo es fijo, la tasa es fija, y es garantizada, o sea, nosotros no estamos en función de rendimiento de nuestra cartera, ni absolutamente nada de esas cuestiones, tampoco económicas de México, o sea, al final, si nos llega a pegar, obviamente, o sea, con este tema, que estamos viviendo ahorita, la pandemia, pues creo que no hay ningún sector, que esté librándose del tema, pero, como tenemos bien garantizada la cartera, pues obviamente tenemos mucho, certeza de cómo poder cobrarla, y lo que les decía, económicamente, si llega a bajar, su rendimiento está igual, o sea, y el tema de que si a mí la cobranza se me llega a subir un poco la morosidad, pues eso ya es un tema que tendríamos que tomar medidas nosotros para cobranza, con las garantías, pero el inversionista es un plazo fijo y una tasa fija. Correcto, Sí, yo creo que eso resuelve bastantes preguntas que ya teníamos que ir mostrando aquí en la pantalla, principalmente las diferencias entre las uniones de crédito y las OFIPOS, y con respecto a cómo está garantizada la inversión, cuáles son las garantías que tienen ustedes, y bueno, también nos están preguntando sobre el paquete accionario, si este genera algún rendimiento, es decir, esos 17 mil pesos que uno tiene que dar para ser socio, que son reembolsables, si es que en algún punto queremos salirnos, o dejar de ser socios, ¿genera algún rendimiento? Sí, eso va en función a las utilidades de la empresa, y obviamente el monto es pequeño, es un rendimiento en proporción pequeño, pero sí, sí genera crecimiento. Ok, y bueno, nos comentan también, nos preguntan si el pago de rendimientos es mensual o al final el plazo. Ahí tú escoges el, nosotros estamos ahorita dando pagos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, tú escoges si quieres estar cobrando tus intereses, mensualmente o al final del plazo. Puede ser una inversión a un año, por ejemplo, y tú puedes cobrar tus rendimientos mensualmente, y el capital podrías retirarlo al final del plazo, que sería el año. O puedes dejarlo a un año, no cobrar nada durante el año, y cobrar intereses y tu capital al final del plazo, que sería el año. Ahí es en relación a lo que el inversionista quiera. Nos han tocado muchos, bueno, tengo de todo tipo de clientes, hay algunos que son jóvenes, otros que ya son mayores, otros que son empresarios, igualmente de edad media, y te digo, por ejemplo, los de edad mayor, les gusta mucho cobrar su interés mensual, porque eso ya es un tema patrimonial, ¿no? O sea, meten sus ahorros, no sé, por decir, dos millones de pesos, y ellos con su rendimiento mensual, pues prácticamente están viviendo, ¿no? Entonces, ahí depende lo que más te acomode para lo que tú estés requiriendo mesames, que también ahí sin ningún compromiso podemos ayudarte si tienes alguna duda. Veo mucho también en tu foro que preguntan, ¿qué es mejor si invertir en una o dos instituciones, en tres o cuatro opciones? Yo sí les puedo decir que sí, o sea, sí es bueno diversificar, pero bien diversificado, o sea, no por diversificar en cuatro instituciones quiere decir que va a estar bien, o sea, es bueno diversificar, pero también hay que saber decidir bien en dónde, y más en estos temas, si quieres ya me voy a brincar un poquito del tema económico, porque ahí ya empieza, ah, quería aclarar nada más algo, que de repente preguntan mucho, que yo creo que igual por ahí te lo decían, que si tenemos IPAB o no. Correcto. Creo que por ahí había una pregunta ahí, nosotros no tenemos cobertura de IPAB, y les voy a explicar cómo funciona lo del IPAB. El IPAB solamente protege a los bancos, con 400 mil UDIs, por cualquier tema de que tienes la garantía de que se te va a reembolsar hasta 400 mil UDIs alguna inversión en tu cuenta de cheques. El tema es de banca de segundo piso, que seríamos donde estamos nosotros, solamente las OPPOs y las OCAPS tienen, pero solamente cubren 25 mil UDIs, que es alrededor de 160 mil pesos. Sí es, sí obviamente te da un poco de certidumbre tenerlo, nosotros como sector ya hemos platicado con el IPAB, pero aquí tenemos un problema, nosotros la mayor, y me incluyo, la mayor parte de las uniones no nos funciona tener un IPAB, por la estructura como funcionamos. Como lo que te comentaba, es una economía a escala, o sea, de repente los montos de inversión son mayores a las 25 mil UDIs, entonces, yo entiendo que, para un inversionista que tiene 100 mil pesos, pues obviamente le funciona perfecto tener el IPAB. No, por el esquema que de repente se ha armado acá, no les ha acomodado en el esquema de negocio de las uniones tenerlo, pero obviamente en tema de certidumbre, pues si te viste, obviamente, tener el IPAB, pero mira, eso no es tanto garantía, voy aquí a aventar un caso que ya tiene mucho tiempo, entonces yo creo que sí lo puedo comentar, el tema de FICREA, era una SOFIPO, y tenía cobertura de IPAB, y eso no lo exhibió de haber tenido el fraude que tuvo estratosférico, y muchos tenían un millón de pesos, y solamente alcanzaron a reembolsarles el equivalente a 25 mil UDIs, que fueron, bueno, en ese tiempo eran menos de 160 mil pesos, entonces ahí es, yo les diría, es más investigar un poco de la institución, qué están haciendo, y en qué contexto económico estamos hoy, para que todos se acomoden, por ejemplo, el tema de inmobiliario está muy golpeado en México hoy, o sea, el tema, han estado bajando mucho los inmuebles, obviamente los que tienen oficinas rentadas, etcétera, ahorita están condonando rentas por el tema de COVID a todos los empresarios, eso obviamente te conlleva que no tengas tanto, un rendimiento esperado, porque obviamente ahorita están haciendo condonaciones, entonces yo me iría un poco con cuidado con eso, pero es muy bueno invertir en inmuebles, porque ahorita están muy baratos, por ejemplo, el tema ahorita restaurantero, de servicios turísticos, etcétera, pues está súper súper golpeado, ya había una desaceleración, de hecho, antes del COVID, o sea, eso no es que por el COVID estemos, bueno, sí estamos en un tema económico complicado, complicado, pero ya había una desaceleración antes del COVID, entonces, sí se espera que esto sea un poquito más complicado, de lo que ya estaba, si quieren, aclaramos más dudas, si te preguntaron, y ya, si quieres, te platico un poco más del contexto que estamos viendo nosotros económico. claro, nos podría repetir las tasas que están ofreciendo, porque también nos están preguntando si hay alguna especie de grupo, porque como sabes, normalmente en algunas instituciones tenemos grupos de inversión, es decir, como que por ser parte de la comunidad de Adiós a tu Jefe, por ejemplo, algunas instituciones nos dan una sobretasa o alguna promoción exclusiva o algún beneficio, entonces, por eso preguntan si hay algún grupo de inversión para mejorar la tasa o cómo están manejando esto. Mira, ahorita, con el tema de COVID, no tenemos como tal, contigo teníamos promoción que ya había vencido, pero si ahorita están interesados, déjenme pensar que les mando una propuesta para tu grupo, de los que se conectaron hoy y les mandamos un extra en rendimiento para que obviamente puedan probar, etcétera, lo podemos hacer. Nosotros ahorita lo que tenemos por el tema del COVID es estamos aventando un producto con un punto porcentual más, dentro de las que tenemos ya autorizadas al día de hoy, por el tema del COVID para asegurar tu patrimonio. Y esto es, ahorita me voy a aventar, si quieres ya me voy a ir un poquito con el tema de por qué es bueno invertir en tasa fija. Lo que yo les comentaba es que el tema de la unión, nosotros damos tasas fijas y no tienen absolutamente nada que ver con las tasas de referencia. Tienen que ver indirectamente, por ejemplo, ahorita el Banco de México pues ya hizo tres disminuciones a la tasa, uno en febrero, otra en marzo y otra en abril, y se espera que el jueves, que de hecho les voy a apostar dos puntos porcentuales de bono a todos ustedes, si no es cierto, que yo creo que van a bajar medio punto el jueves. Ya está más que anunciado y de hecho el 728 ya lo, el mercado ya lo descontó. Si se fijan 728 ahorita en 5.30 y algo, se espera otra disminución. Nosotros hacemos disminuciones en tasas con respecto a cómo va el mercado. Por ejemplo, si llegan a disminuir punto 5, pues obviamente la tasa que ustedes puedan tener ahorita, obviamente tenemos que ajustar nosotros tasas para poder ser competitivos a la hora de colocar, porque obviamente también la colocación la tenemos que empezar a bajar. ¿Y por qué no nos pega hacia atrás? Porque, por ejemplo, hace en diciembre de 2019 que estábamos sobre 1.25 por ciento más de tasa de referencia. Nosotros, por decirte algo, estábamos dando 20 por ciento de tasa de interés sobre 14 por ciento de tasa de rendimiento en las inversiones. Entonces esas inversiones, ese dinero ya está colocado en una tasa alta. Si ahorita tú me dijeras por qué no me pega o por qué yo si disminuyo ahorita y no, no va como anclado, porque el dinero que tú inviertas hoy con una tasa ya descontada de la disminución de la tasa de referencia, va a ir colocada también con una tasa ya descontada de la referencia. Entonces bajaría nuestras tasas de colocación también. Entonces va mucho en función en eso. pero es después de que sucede, no es que vaya variable dentro del desarrollo. Ahorita estamos dando hasta 12.5 por ciento más el tema del punto extra que estamos dando para asegurar tu patrimonio en esta contingencia, que que si es queremos incentivar un poco, que también he visto que están con mucha incertidumbre en dónde colocar su dinero. Yo les recomendaría lo que les dije hace rato de buscar buenas opciones para diversificar, para más o menos tener cuánto quieren tener de rendimiento si son con también es mucho perfil que perfil de inversionistas son. Si ustedes son muy conservadores, etcétera, pues quisieran algo que no diera tanta tasa, pero que fuera seguro, pues busquen instrumentos que les den eso. O sea, no, no, no instrumentos muy volátiles que de repente un mes te da negativo o un mes te dieron muy bajo, otro mes más alto que en el ponderado del año, pues te terminan dando tal vez hasta menos de lo que yo te doy y te estás tronando los dedos tres, cuatro meses del año. Pues eso tampoco es el sentido, no? Pero bueno, hay inversionistas que también si les gusta estar como que al día que está sucediendo con con su dinero. Entonces ahorita sería en 13.5 la tasa que traigo máxima con el tema de contingencia. Lo había dejado abierto hasta que acabara la contingencia, que sería el 30 de mayo. No creo hacerle ya cambios y menos si bajan el jueves. Entonces tendríamos que también hacer un ajuste, pero hoy están en 13.5 como 24 meses. Ok, ahorita estoy mostrando. Recibirías del 12.5 por año, serían 25 por ciento por los 24 meses ya reales. Correcto. Ahorita estoy mostrando en la pantalla el enlace donde pueden registrar sus datos para que ustedes los contacten y si les interesa aperturar cuenta con ustedes, no? Y tomen este beneficio del 13.5 por ciento anual y bueno, ahí pueden aperturar su cuenta. Ellos les van a dar atención personalizada y todo. Yo yo en lo personal invierto con Unión de Crédito Mexicano desde hace prácticamente un año. Estaba viendo que comencé hace justamente un año con ustedes y pues todo va muy bien. Cada mes recibo mi estado de cuenta, mis intereses, todo muy transparente. Y como comentas o comentabas al inicio, la apertura de cuentas suele ser o sea, es un poquito más tardada que, por ejemplo, en una institución, en una SOFIPO, por ejemplo, porque requieres otros requisitos. O sea, se requieren otros documentos ya que pues así lo exige la ley. No obstante, una vez que pasas ese proceso que realmente no es tardado, más bien depende de que tengas tú los datos y los documentos a la mano. De ahí en adelante todo es muy, muy fácil y pues como dices, simplemente es depostar el dinero y ver cómo van los rendimientos. En general, pues como es tasa fija, no hay variaciones. Yo creo que es buen momento para invertir si es que estás, para poder diversificar tu portafolio en pesos, si buscas una tasa más alta de la que pagan las SOFIPOs y por supuesto que los bancos y que tengas certeza o certidumbre del rendimiento que vas a generar en el futuro. Me están preguntando si me permites mostrar alguna otra pregunta aquí. Mencionan en la página que pueden retirar para emergencias hasta el 80 por ciento de la inversión. ¿Cómo funciona esto? Sí, mira, nosotros dejamos, que también entendemos que del plazo damos muy buenas tasas atractivas a largo plazo y sí, obviamente, pues esperarte año, un año, dos años en volver a ver tu dinero, pues crea incertidumbre en algunas cuestiones. Nosotros dejamos abiertos hasta el 80 por ciento de tu capital disponible en una liena de crédito inmediata. Esto es si tú inviertes hoy un millón o un año y al tercer mes tienes una emergencia de caso personal o cualquiera que sea, obviamente puedes retirarlo por medio de un crédito con garantía de esa inversión hasta el 80 por ciento de tu inversión. Ese es totalmente abierto a cualquiera esquema que tú contrates. Ok. ¿En dónde pueden consultar todas las tasas y los rendimientos? ¿Dónde pueden verlos? En la página de internet pueden checarlo. Ahí tenemos también simuladores. Si ustedes tienen duda como para poder, es créditomexicano.com.mx Ok. Ahí pueden meterse si quieren a los simuladores y jugar un poco cuánto es lo que requieren en plazo, etc. Y ahí podrían checarlo. Ok, perfecto. Te están pidiendo en la página de internet un monto de inversión mínima. Y es lo que te comentaba, que de repente nosotros lo estábamos poniendo. Ahorita yo creo que ya lo vamos a cambiar ya en libre, por lo que te decía que ya tenemos como un año ya recibiendo cualquier monto. Entonces, si ahí por ahí les está apareciendo de que no se puede por el mínimo, no se espanten con eso. O sea, si quieren podemos... O no los va a dejar el simulador, pero eso no quiere decir que no se pueda realizar. Perfecto. Ahora, otro de los temas ahorita que comentaste con respecto de la tasa fija, nada más para cerrar el tema ahí, ahorita que viene una disminución, pues obviamente si tú llegas a firmar un 3,5 conmigo y la tasa disminuye el jueves, y además puede ser que siga disminuyendo. O sea, para que se den una idea, en 2008 andábamos en 3,5 más o menos tasa de referencia cuando fue la crisis de 2008. Están hablando que esta crisis es mucho peor que esa de 2008. Entonces, por sentido común, pensarías que puede llegar a esos montos. No sabemos, es un tema económico que no me quería aventurar a que va a llegar ahí, pero lo que sí es un hecho es que va a estar el jueves de 6, va a bajar a 5,5 posiblemente. Y como van las cosas, va a bajar más. Entonces, si tú cierras hoy una inversión a 3,5, ya te estás adelantando un punto porcentual al mercado, más o menos. O sea, estás ganando un porciento más porque estás a fija y no va anclado a un rendimiento, bueno, que es volátil. O sea, no es variable la tasa y tampoco estás anclado a un rendimiento de alguna empresa específico, sino genera utilidades. No estás enfocado a algo, un tema macroeconómico, ¿no? Bueno, dentro de todo lo que te pudiera perjudicar. Claro, amarras esa tasa, esa tasa alta, ¿no? Que realmente es alta para cómo está la situación y sobre todo cómo viene. Le súper conviene, de hecho, me conviene. Porque si yo te cierro hoy a 3,5 o a 2 años y esta tasa siguen bajando, pues yo capté dinero caro, si lo quieres ver de alguna forma. Pero bueno, te digo que se compensa porque yo lo coloco igual en fijo. Entonces no tengo un tema que me pueda pegar. Pero sí, a ustedes les súper conviene tomar cosas a tasas fijas ahorita. Correcto. Muy bien. Y sí, lo que mencionan, bueno, preguntaban de las retenciones. Ellos hacen las retenciones totalmente. Eso no nos tenemos que preocupar. Las retenciones las hacen ellos por ley, tal cual, y vienen en el estado de cuenta mensual. Ok. Y bueno, yo no sé si nos quieras platicar un poquito sobre la situación, sobre la situación, ¿no?, desde tu perspectiva. ¿Cómo la ves? ¿Qué nos espera en nivel económico, tanto en México como en nivel macroeconómico? Sí, mira, ya nada más para cerrar. ¿Te acuerdas? Estábamos cerrando un nuevo producto, que si quieres, este nada más se los voy a medio platicar. Y si me das oportunidad, esperemos una semana. Y se los explico bien. Estamos armando un tema de un fondo de inversión. El tema de crowdfunding hoy, pues, obviamente trae mucho auge. Y todos están, que yo lo veo muy bien. Está perfecto que todos se involucren, que traten de diversificar. Y la verdad también está divertidísimo, porque te metes y empiezas a ver cuánto te genera tu dinero, y cómo va tu cartera, etcétera. Y a raíz de ahí, nosotros creamos un fondo que se llama Fondo OSM Plus. Y la primera partida la vamos a aventar la siguiente semana. Que por eso te decía que si me volví a invitar, te la vamos a dar. Aunque va a estar enfocado en cuatro productos, que va a ser un tema exactamente igual como funciona un crowdfunding. Tú vas a meter desde 100 mil pesos hasta 5 millones de pesos, si tú quieres. Y eso va a ir proporcionalmente invertido en cuatro cosas. Con obviamente porrateado en diferentes porcentajes. En un tema inmobiliario, ahorita estuvimos en pláticas con uno de los principales desarrollos, que es el segundo desarrollo más grande de Yucatán este año, que se llama Aura, Smart Living Luxury. Hicimos un intercambio comercial con ellos y ahorita vamos a adquirir. Dentro de ese fondo adquiriría un inmueble en preventa de ellos. El segundo producto sería meter un 10% en 728. El 48% del fondo sería arrendamiento. Esto sería a tres o cuatro arrendamientos de vehículos. Y el 14% restante del pool del 100% sería a uno o dos créditos, que sumaría más o menos 700 mil pesos. Serían cuatro productos. Pero aquí la diferencia de que ustedes vayan directamente a hacer obviamente el financiamiento con el destinatario final. Aquí la ventaja es que te vas a subir a un vehículo que tiene 25 años en el mercado y aparte es una institución financiera regulada. Y además el riesgo de cobranza no lo tomas tú. Ese lo sigo tomando yo. Entonces aquí nada más es para que tú también escojas un poco en qué se va a ir. Y obviamente cada una de sus cuestiones tiene un porqué, un riesgo que está totalmente medible y mitigado. Por decirlo, un tema de inmobiliario está muy golpeado hoy, pero obviamente tiene que volver a resurgir. Nosotros no estamos esperando que esto sea de aquí a seis meses, ocho meses. Pero este fondo tiene una vida de 24 meses con opción hacer cash out a los 12 meses. Ahí tú dependes si te quieres quedar al final. En el tema, por ejemplo, de preventa, pues este inmueble están esperando un mínimo de 30% de plusvalía real hasta un 50%. Entonces nosotros estamos considerando el mínimo que es el 30%, que de hecho en plusvalías normales de preventa más o menos andan en 24% hasta 28%. Eso es algo muy, muy promedio bajo del mercado. Sí. El 728 sería un 10% de esos recursos. El pool del fondo es de 5 millones. El tema de arrendamiento, la garantía es el vehículo como tal. O sea, nosotros en el arrendamiento de vehículos nos gusta mucho porque obviamente tienes la garantía que el inmueble está, perdón, el vehículo está a nombre tuyo, entonces tienes mucha certeza de cobro. Y de crédito igual, dejamos un motor más pequeño de 14% y ahí está garantizado con bienes inmuebles. Entonces si quieres la estructura, esa ahí sí necesitaría ya como más presentar. Entonces si quieres te mando una pequeña ficha técnica ahorita para que la compartamos y dentro de hecho ya si quieres la platicamos bien. Pero bueno, este está bastante interesante. Tendrían una tasa un poco más alta de la que estoy dando yo. Obviamente porque ustedes están entrando en algo más específico de destino para este tema. ¿En qué monto mínimo estás viendo para ese instrumento? Aquí lo estamos aventando desde 100 mil pesos. Ok. La partida es de 5 millones y cada paquete va a costar 100 mil pesos. Ok. Sí, pues lo platicamos más adelante para mostrarlo. Yo creo que puede ser de interés para mucha gente. Y bueno, ya en otra oportunidad lo platicaremos con detalle. Y bueno, nada más una última pregunta de aquí de Isaac, que hace poco mostró unos números rojos en la Comisión Nacional Bancaria respecto a un ambiente mexicano y que había un problema aparentemente de la desactualización y que sería la corrección que cómo vamos con ese tema. También me hicieron preguntas al respecto hace como un mes. Sí, mira, el tema de la Comisión Nacional es lo que te comentaba. Si nosotros llegamos a hacer, nosotros tenemos que publicarlo inmediato cada mes en la Comisión Nacional. Eso se vuelve público cada trimestre por medio de nuestra página o por medio de la Comisión. En ese inter va rezagado, por ejemplo. En septiembre, lo que te comentaba, ahorita vas a ver números de septiembre que ya trabajó la Comisión. Si hubo una corrección de algo dentro de los números de septiembre a diciembre, esa corrección ya no la ves dentro de esos números. Entonces no se actualiza, eso ya se queda en el historial. Entonces tendrías que esperar la nueva para poder ver otra vez el tema de cómo va el tema de la cartera. Bueno, si tienen números rojos o no, que de hecho es lo que comentamos. Sería había una desactualización ahí de la información que ya se corrigió y obviamente la Comisión ya la tiene veras. En el último reporte de la Comisión, pues obviamente sigue saliendo ese hasta que no salga el nuevo. Ahí sale ya actualizado ese tema. Ok, y esa es una gran ventaja desde el punto de vista. O sea, esa transparencia es una de las grandes ventajas de invertir en este tipo de instituciones reguladas, auditadas por la Comisión Nacional Bancaria, donde tenemos la información tal cual de cómo va la empresa. Y por ejemplo, en el caso de Unión de Cripto Mexicano, pues tenemos la apertura de tener el contacto directo con la dirección de esta institución. Entonces yo creo que es algo que hay que reconocerles y te agradezco mucho por la apertura a resolver las dudas que ha tenido la comunidad durante todos estos meses. Y pues te agradezco de antemano las que vengan. No, claro, con gusto. Y mira, si quieres, para ya no meterme en tantos tecnicismos y hacerlo tan largo, también aburrido. Mira, yo nada más quería enfocarlo ahorita en el tema de la pandemia. Pues es un reto bastante fuerte para todos los sectores. Estamos viviendo una crisis que están hablando que es mayor del 2008. A mí lo que me preocupa mucho es no tanto el tema de la contingencia hoy, sino lo que viene a futuro. O sea, el tema económico de lo que golpeó el COVID en México, sin hablar ahorita del tema global, que también nos pega, todavía no es medible y sí va a ser un poco complicado. Y lo vamos a empezar a ver a finales de año. La desaceleración que tenía la economía antes de que empezara el COVID ya era importante. O sea, no tuvimos crecimiento en 2019. Este gobierno ha tenido por ahí varios baches que no han podido solucionar sin meterme en temas políticos. Ustedes han visto los números. Y ahorita con el COVID, pues obviamente esto ya se puso más complicado. De las cuatro razones principales que lo quise resumir, de las problemáticas que estamos viendo en México por el entorno económico que nos está pegando hoy, es la recesión global. La pandemia la ha pegado en todos los sectores a nivel mundial. Desde el cierre de fronteras, no hay producción, etcétera. Simplemente la cadena de producción automotriz mexicana nos pegó desde autopartes para poder producir autopartes, para poderlas exportar a Estados Unidos desde China, que nos llegan los insumos. Pues obviamente se detuvo y por darte un ejemplo, tendría que acomodarse muchas cosas. Dependemos mucho de Estados Unidos, que eso también es una gran problemática, que es el principal país con los mayores casos de COVID, que también se le salió mucho de las manos. Entonces tendrían que, conforme vaya tomando camino otra vez la economía de Estados Unidos, pues tendría que irnos también a nosotros un poco mejor. También se acercan elecciones para ellos. Entonces vienen ahí temas complicados globales, que tienen que irse acomodando. El tema de la calificación para un umbral de inversión para México, pues también acaban de bajarlo. Eso es, hace una salida de capital es impresionante. Ahorita estuve platicando con Ernesto Barril, que sale por ahí en Bloomberg. Estuvimos en un foro con todos los directores y presidentes de las uniones de créditos a nivel nacional. No da muy buenas perspectivas. Lo que sí es que para pasar el umbral de inversión falta un poco, o sea, estamos lejos todavía. A nivel Pemex, pues obviamente ya lo, dos de las calificadoras ya lo mandaron a bonos basura. Eso sí podría ser otra salida de capitales muy importantes si no llegan a quitar. Pero bueno, tendrían que acomodarse así como vamos, parece que sí, pero espero que no. Se tienen que acomodar muchas cosas todavía, que es lejos, ¿no? Podremos verlos a nivel de, a fin de año, si llegase a suceder. El segundo punto que es muy importante también es el, los precios del petróleo. Nos sigue pegando y seguimos dependiendo por ahí una parte del PIB con respecto a eso. Aunque tenemos cobertura que hemos adquirido año con año con el gobierno para que no nos pegue tanto, pues eso nada más nos da un colchón más menos de 36, 38 por ciento, nada más de colchón un poco de que no nos pegue tanto. O sea, no es que nos resuelva todo también la cobertura y eso sí, sí parece que va a seguir sin poder estabilizar. Entonces nos va a seguir pegando. El tercero, que yo creo que es lo más importante, es el crisis de confianza a nivel país. El tema de, el gobierno federal que está actual, pues obviamente al cancelar un aeropuerto, al cancelar una cervecera de una inversión extranjera de ese tamaño, pues obviamente no da una certidumbre a nivel mundial como para que algún inversionista extranjero quiera venir a invertir o desarrollar alguna fábrica o alguna industria por acá. Eso crea mucha desconfianza, que parece más a lo que decide una persona que lo que le conviene al país como tal. La inseguridad obviamente, pues estamos en niveles como altísimos que no se habían visto y ahorita con el COVID obviamente van a incrementarse otra vez. El cuarto es el mismo tema de COVID, que es lo que les comentaba hace un momento. Esto todavía no termina. Apenas estaban comentando que llegábamos al pico de contagios. Parece que lo van a extender. Entonces esto no tenemos para que vuelva a estabilizarse. Pues simplemente un par de meses, tres meses, para poder empezar otra vez a estar tal vez como en marzo o febrero. Entonces puede haber otro pico también en octubre. Entonces eso nos puede causar muchísima problemática. O sea, desempleos. Van casi 400 mil desempleados en el transcurso de lo del COVID y están esperando que puede ser hasta un millón y medio de desempleos por tema de la pandemia en México. Y aquí obviamente se va un poquito a hincapié dentro de las pymes y las tasas de interés que ya les dije que iban a bajar. El tema del dólar que igual posiblemente puede volver a subir. Lo veo difícil que baje a temas de 21.20 como habíamos visto antes. Y más si estamos por empezar con un tema económico complicado en México. El tema de las pymes es algo muy importante. Les había comentado que es poco más del 50% del PIB nacional lo generan las pymes en México. Entonces si unas pymes que están provocando, generan el 70 y tantos por ciento de empleo en México y ahorita estás hablando que va a haber un desempleo de 1.5 millones al final del año por la contingencia, pues se la van a tener bastante complicada. Creo que perdimos a Rodolfo en la transmisión. Vamos a ver si puede regresar. La conexión andaba un poco mal de todos modos, creo. Pero bueno, retomando lo que él estaba comentando, coincido con él en que la situación no pinta nada bien en el corto plazo y también en el mediano, por todo lo que está comentando justo. Y de hecho ayer lo comentaba en un webinar que tuve con los integrantes del grupo de Telegram, que pues esta situación no se va a resolver cuando regresemos de la contingencia. Creo que ya para todos es claro que la economía está en una recesión a nivel mundial y pues no sabemos hasta dónde lleguemos. Pero el mensaje yo creo que, lejos de asustarlos, es explicar qué está pasando y darles alternativas para que puedan diversificar sus inversiones, que puedan tener certeza, certidumbre en la parte al menos de su portafolio de renta fija, que en mi experiencia es el que representa un mayor porcentaje muchas veces de la gente. Entonces, es por eso que invité a Rodolfo para que nos compartiera su visión y lo que están haciendo en unión de crédito y nos ayuda a resolver cualquier duda que tenga. De todos modos, si tienen alguna duda, si ustedes están viendo este live después de que acabó, también pueden dejar sus dudas en los comentarios y con todo gusto los podemos ir revisando. Nada más para concluir, les voy a dejar aquí nuevamente la página donde pueden ustedes abrir su cuenta para que, si quieren, incluso nada más para informes, está bien. O sea, está perfecto ahí que dejen sus datos para que los contacten y les puedan resolver cualquier duda que tengan. Si usan ese enlace, a mí me van a pagar una pequeña comisión de lo que ustedes inviertan. Les agradezco muchísimo de antemano. No obstante, no por eso es que los estoy promoviendo realmente. Los consigo una muy buena opción. La prueba es que, de hecho, yo también invierto con ellos desde hace más de un año. Y, pues, me parece una gran alternativa para diversificar nuestros portafolios, no quedarnos nada más con sofipos y bancos, ir otro poquito más allá para, en promedio, obtener un poco más de rendimiento. Que es la idea, al final, tener un portafolio diversificado que nos genere un rendimiento, por lo menos, superior a la inflación. Y yo creo que ese 13.5 que nos están ofreciendo es muy bueno, dadas las circunstancias actuales. Entonces, si me permiten, voy a terminar el webinar en este momento. Parece que Rodolfo ya no nos pudo, ya no pudo regresar. Pero, de todos modos, les agradezco mucho su atención. Cualquier duda que tengan en los comentarios, las podemos ir respondiendo posteriormente. ¿Ok? Les agradezco mucho su tiempo y que estén muy bien. Hasta pronto.